Las fuerzas ucranianas atacaron la península de Crimea que se encuentra bajo control de Rusia y habrían alcanzado un puesto de mando militar ruso cerca de Sebastopol, informó este viernes la dirección de comunicaciones estratégicas de las fuerzas armadas de Ucrania. El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mikola Oleschuk, envió por Telegram un hola a los ocupantes de Crimea y dio las gracias a los pilotos ucranianos y a todos los que planificaron la operación por su impecable trabajo de combate. En los últimos meses, la Crimea ha vivido un aumento de los ataques ucranianos contra objetivos rusos en un intento de descarrilar la logística rusa y desarticular sus defensas del sur. Aunque el ejército ucraniano no proporcionó más detalles sobre la instalación atacada y las consecuencias del ataque, se habrían escuchado múltiples explosiones en Sebastopol y una muy poderosa en Eupatoria en la tarde del 4 de enero, informó el medio de comunicación Suspil citando residentes de Crimea. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas derribaron 10 misiles ucranianos sobre Crimea. Asimismo, Mikhail Raznokov, jefe del Regimiento de Ocupación Rusa de Sebastopol, calificó el ataque como el mayor de los últimos tiempos, según recoge el de Kiev independent. Según Raznokov, restos de misiles cayeron sobre una casa cerca de la orilla del mar e hirieron a un hombre, así como en otras partes de Sebastopol. También el canal local de Telegram, Crimean Wind, escribió, citando a lugareños que uno de los misiles alcanzó un puesto de mando ruso en Sebastopol y otra instalación militar rusa cerca de Yedvatoria. Por otro lado, las autoridades de Belgorov, una región rusa fronteriza con Ucrania, propusieron este viernes evacuar a los habitantes de la capital que lo deseen tras una serie de intensos bombardeos ucranianos. A partir de hoy, estamos listos para transportarlos a Stary Skol y a Gubin, localidades más alejadas de la frontera. Donde estarán en condiciones muy cómodas, en habitaciones calias y seguras, indicó el gobernador Bacheslav Vlaskov en Telegram, añadiendo que varias familias fueron ya evacuadas. Las autoridades rusas también decidieron prolongar las vacaciones navideñas de los escolares de esa región hasta el 19 de enero, debido a los ataques de Kiev, que se han intensificado en los últimos días. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!